Vamos a empezar, iba a seguir el primer episodio y nos íbamos a enterar de quién estaba y todas las que dieron como que pistitas de qué iban a estar. En cámara se parecía a fieltro. Eso es fieltro, ¿no? Y lo rojo parecía a tul. O sea, está bien, está bien.